Hola Leo, ¿cómo estáis? Bienvenidos. Empezamos vuestra lectura semanal general. Vamos a ver, voy a sacarte una cartita de este oráculo, una mano amiga. Se te tiende una mano para algo importante, Leo. Y siento ahora mismo que esa mano no viene de forma terrenal, sino que viene espiritual. Te tiende una mano desde arriba para una situación que tienes. Fíjate en la carta de atrás, caos y conflicto. Puede ser una situación caótica que haya en tu vida, un conflicto que tú tengas ahora mismo, que no sepas cómo resolverlo. Puede venirte una respuesta desde lo más alto. Siento como una respuesta divina de tus guías, de algún ser espiritual también podría ser, pero siento algo que a ti te hace falta saber o ver para poder salir de esa situación. ¿Bien? Vale, vamos a ver sobre esta carta, es la que dirige tu lectura. Vamos a canalizar tus energías, Leo. Vamos a dejar que nos muestren lo más importante para ti. Mientras voy a abarajar. Vamos a sacar la primera carta de tu lectura con el tarot. Bueno, muchos, Leo, dicen que estáis pidiendo ayuda. En concreto es que estáis pidiendo ayuda sobre algo. Una situación que tienes y una situación de la que tú ahora mismo no sabes cómo enfrentarla, no sabes cómo salir de ella. No sabes cómo zanjar la situación. La primera carta de tu energía, el 3 de bastos. El 3 de bastos habla de dar un paso, de tomar una decisión. Pero también el 3 de bastos es una carta que nos habla de encontrar respuestas y respuestas te van a llegar. Aquello sobre lo que tú estás pidiendo ayuda, respuestas, Leo, te van a llegar. Bien, vamos a continuar. Vamos a clarificar ese 3 de bastos. Tienes la carta del rey de oros y 4 de oros. Vale, a ver, aquí la situación, Leo, puede ser con respecto a alguien, en algunos casos. Vale, pero digamos que general, general la situación es quiero darle un giro a mi vida, quiero darle un cambio de rumbo a mi vida, pero no sé cómo hacerlo. Vamos a continuar. Vamos a clarificar esas cartas. Dicen, hay algo importante dentro de ti, Leo. O sea, hay como un don, una habilidad. Siento que ese don o esa habilidad es la que va a dirigir tu vida. De hecho, tú quieres a lo mejor usar ese don o esa habilidad para ti, para trabajar o para tu día a día, en lo que sea, para tu cambio, pero no sabes cómo hacerlo. No sabes, ¿vale? Cómo hacerlo, no sabes cómo llegar a hacer ese cambio. La carta de la torre, ocho de copas y la carta del loco. Vale, tendrías que poner un punto y final, alguna situación, ¿vale? Puede ser esa situación de caos que tienes ahora mismo y dirigirte de lleno a conseguir tus sueños. Eso es lo que siento ahora mismo. ¿Bien? Vale. Vamos a sacar la última línea de la lectura. Puede ser también que muchos, Leo, queráis dejar atrás a una persona. Mira, hay una energía muy fuerte que viene en estos días, Leo, y es para darte un empuje para llevar a cabo esto. ¡Guau! Abre los ojos, miras al horizonte, te das cuenta que estás aprisionado ante una situación que puedes soltar en cualquier momento. Yo siento que tú ahora mismo no ves, Leo, cómo salir de esa situación, pero la ayuda que viene es justamente para abrirte los ojos y que tú veas claramente cómo salir de ella. ¿Bien? Vamos a ver la situación en sí porque eso para muchos puede ser con respecto a una persona, pero otros puede ser en un área laboral, por ejemplo, ¿no? Vamos a ver esa situación que tienes ahora mismo, Leo. ¿De dónde viene? ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, eso podríamos tratar de que es un laberinto ahora mismo donde tú estás metido posiblemente, fíjate que hay un muro, ¿no? Un muro que tú tendrías que romper porque tú ahora mismo no sabes cómo salir de ahí. O sea, digamos, ves todas las puertas cerradas. ¿Quieres emprender algo? ¿Quieres emprender un sueño? Pero no sabes cómo hacerlo porque, digamos, puede ser que tú ahora mismo digas, vale, intento hacerlo, pero tengo los caminos cortados. Estoy intentando, a lo mejor, por ejemplo, imagínate si es un proyecto laboral. Estoy intentando, a lo mejor, pedir un dinero para que me lo concedan para ese proyecto y eres totalmente ignorado. Dicen tus guías que no te das cuenta y algo se está quemando donde tú estás, ¿no? O sea, es como estoy en un trabajo, pero en el caso que estés trabajando en algún sitio siento que la energía de ese trabajo te está quemando emocionalmente y mentalmente. Dicen tus guías que, Leo, a ver, la puerta, la puerta que tú estás buscando, la forma, la forma, digamos, que tú estás buscando para hacerlo no es la correcta, ¿vale? La solución es otra, pero es justamente otra que tú ahora mismo no la estás viendo. Eso también puede ser en otros casos de Leo en un lugar con una persona. Por ejemplo, imagínate que tú estás conviviendo con una persona y está pasando esto. Es como un lugar donde las energías entre esa persona y tú estáis chocando a cada momento. Es lo que siento ahora mismo. Tú quieres salir de ese lugar pero no tienes otro sitio a donde ir o al menos no lo estás viendo. ¿Bien? Vamos a ver esa respuesta. Aunque la respuesta va a llegar a cada uno la vuestra porque es algo ya muy, digamos, muy concreto para cada Leo. Pero vamos a ver la forma al menos que te va a llegar esa respuesta. vamos a ver y vamos a ver haz de oros un rey de oros mira, fíjate cuatro de espada, tienes la puerta aquí pero tú no la estás viendo vale a ver, leo, mira sea cual sea tu situación dice la respuesta o la solución que tú necesitas es ¿cómo abandono esto? ¿cómo cierro aquí esta puerta? necesito la luz y la claridad que yo no estoy viendo, ¿vale? que estás como ciego ante la situación, digamos no estoy viendo la salida no estoy viendo ¿cómo salir de aquí? ¿cómo cerrar la puerta aquí? porque siento esto automáticamente me quedo en la calle sin nada me quedo en la calle sin rumbo me quedo en la calle sin tener absolutamente nada o me quedo en la calle perdiéndolo todo también podría ser la carta del sumo sacerdote tu guía espiritual leo yo con esa carta un guía espiritual guau, que fuerte leo, mira hay un ser espiritual contigo es un hombre un hombre que puede ser que en muchos casos este hombre no sea de edad avanzada o sea, no falleciera de edad avanzada sino de mediana edad tal vez treinta y tantos cuarenta cuarenta y tantos años puede ser que este hombre fuera el signo de Tauro o Sagitario Aries o Leo o Leo igual que tú pero a día de hoy a día de hoy es tu guía ¿bien? esa persona en muchos casos los que lo reconozcáis a este hombre es la persona justamente la persona que va a darte la respuesta que va a hacerte ver aquello que tú necesitas ¿bien? en sueños fíjate en sueños Leo en sueños va a conectar contigo esa persona y te va a decir justamente la solución que tú no estás viendo vale hay una oportunidad que tú podrías coger el problema es que la oportunidad la tienes la tienes en tu vida pero no la estás viendo entonces como tú no la ves no puedes hacerlo ¿vale? esa persona te va a mostrar en un sueño o en varios sueños puede ser qué es lo que tú tienes que hacer para abrir una puerta para poder salir de la situación que tienes para poder dejar esto que tú tienes aquí que no te gusta que para ti es un conflicto total y emprender otro rumbo esa justamente la respuesta que te va a hacer llegar y te la van a hacer llegar en sueños ¿vale? cuando tú estés durmiendo así que te aconsejo que tomes una libreta y un lápiz un bolígrafo la tengas en la mesita de noche y cuando tú te despiertes por la noche que has tenido un sueño todo lo que recuerdes colores olores figuras todo lo apuntes todo lo que pasaba en el sueño pues ha pasado esto pues me he visto imagínate los pies de una montaña o me he visto vale lo que sea todo absolutamente todo lo que veas en el sueño es importante colores olores formas todo y ya os digo en muchos casos lo que reconozcáis a este hombre es él el que os va a hacer llegar la respuesta y en otros casos los que no reconozcáis a este hombre da igual es un ser espiritual un guía espiritual que te va a hacer llegar esa respuesta bien vamos a sacar las últimas cartas para ti como carta mensaje final leo hadas del mundo vegetal la naturaleza te necesita habla de un cambio de vibración y también habla por si os resuena algunos de algún sitio de algún sitio donde hay naturaleza planta canívora de invernadero una tentación se paga cara y aferrar muy fuerte hay alguien que está aferrando energía leo siento que el problema es ese alguien no te suelta o alguien no quiere soltarte tú te sientes atado a ese sitio o a esa persona vale porque puede ser que seas tú a lo mejor no que te aferres a ese sitio sino que digas no puedo salir de aquí es que no puedo ahora mismo es imposible pues si es posible leo aquello que tú no ves te lo van a mostrar aquí os dejo con la lectura leo que paséis muy buena semana a todos nos vemos chao chau chau chau